Y mi sueño para el futuro es, convertirme en el mejor podcast, pero es un micrófono. Pero antes que nada gente, me quiero disculpar si el audio no se escucha de la mejor manera. Es que estoy grabando esto de noche, y bueno, no tengo mi micrófono, y ahora sí con la noticia. Se ha confirmado gente, al 100% de forma oficial, la tercera temporada de One Punch Man. Gente, eso que no cabe duda, es al 100% una cosa oficial y real. Y además se ha liberado esta imagen promocional, que se mira muy choncha. Y obviamente ya muchos se dan a la idea de que esta temporada 3 va a ser entre Saitama y Garou. Y bueno, es todo lo que se sabe, y más adelante, a futuro, se darán nuevos detalles. Pero una cosa se ha filtrado, y es de que va a haber cambio de estudio de animación. Es decir, que quien animó la temporada 2, ya no estaría para esta temporada 3. Y dejen en los comentarios, les interesa o no este cambio. Pero bueno, la temporada 3 está a la puerta, está doblando la esquina. Pero tal vez lo más seguro es de que se estrene hasta el 2023, es lo más seguro. Pero esperemos de que se estrene por allá, por abril 2023 o julio 2023. A más tardar. ¡Gracias! ¡Gracias!